Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza... ...de las relaciones entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...comienza Crecer con Paloma Hornos. La sociedad tiene el corazón endurecido... ...y nos va a tocar pulirlo con amor... ...porque como dijo Gandhi... ...allí donde hay amor... ...hay también vida. ¡Ay si Gandhi nos viera y Luther King nos escuchara! ¡Ay si fuéramos tan generosos como para regalarnos sonrisas sin esperar y sin prisas! ¡Ay si conociéramos nuestras emociones y nos reconciliáramos con ellas en un eterno abrazo! ¡Ay si fuéramos creyentes pero con fe en nuestra paz interna... ...para poder obsequiar con ella a este mundo y abocarlo a ser cada día mejor! No son mis palabras estas, me hubiera encantado que así fuera... ...sino que me la he tomado la libertad de tomar prestado este poema de María Ángeles García Jiménez... ...para abrir el programa. Porque hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de amor, de vida, de la fuerza del pensamiento. Y para ello nos acompañan esta mañana tres invitadas. Amparo Calandín, muy buenos días. Buenos días. Amparo es psicóloga pero no una psicóloga cualquiera, sino la psicóloga mejor valorada de España... ...galarrodonada como tal en la primera, cuarta y quinta edición de los Premios Doctoralia... ...y conecta con nosotros desde Valencia. Seguimos en el Mediterráneo con María Ángeles García Jiménez a quien le agradecemos el poema inicial. María Ángeles es especialista en educación emocional y coaching educativo... ...y hoy nos acompaña desde Almería. Buenos días María Ángeles. ¿Cuántos hay, sí, verdad? ¡Ay, ay! ¡Ay, qué contenta estoy de estar aquí! ¡Buenos días! Y yo, de que nos hayas prestado tu poema para comenzar y detenerte al micrófono. Y por último, Judith Carrasco que trae al programa El olor a romero que tiene granada y su alambra. Y además tengo la suerte de tenerla aquí sentada a mi lado en el estudio. Judith es psicóloga, experta en coaching y nos viene a hablar de amarnos para poder amar. ¡Buenos días, Judith! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Paloma! ¡Muy bien! ¡Estoy contenta! Encantada de tenerte aquí. Igualmente. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Tenemos mucho que descubrir sobre amar y sobre cómo amarnos. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. No creas todo lo que piensas. No es solo un consejo que nos brinda nuestra primera invitada, Amparo Calandín, sino el título de su primera obra que nació durante el confinamiento. Amparo, ¿cómo surgió la idea de aprovechar este tiempo y crear esta obra? Que además, por cierto, está repleta de casos reales que imagino que veas cada día en tu consulta. Sí, así es. Bueno, la idea surgió, yo siempre rondaba en mi cabeza el escribir un libro, porque al final vas trabajando con personas, vas viendo las necesidades que tienen. y recomendaba algunos libros, porque hay a personas que les va muy bien para complementar con la terapia. Y, bueno, siempre notaba algunas carencias, sobre todo en lo práctico. Hay veces que estos libros de crecimiento personal te dicen lo que tienes que cambiar, te proponen un poco esos cambios, reflexiones y cambios de pensamiento, pero a veces notaba que había esa carencia de cómo trabajarlo, ¿no? Vale, muy bien, pero ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, yo tenía en mi cabeza escribir ese libro con más ideas y durante el confinamiento, pues como todos, tuve algo más de tiempo para hacerlo. Y al final, bueno, pensé que era un buen momento y decidí empezar a escribirlo. Y sobre todo también por el dolor que veía, ¿no? Al final estábamos todos viendo la tele, observando algunas cosas que estaban pasando. Entonces, pues bueno, también fue una forma de ofrecer mi granito de arena a esas personas que puedan sentirse que necesitan, pues un poco de trabajar por su crecimiento personal. Amparo Calandín es psicóloga, posgrado en psicología pericial y forense, certificada a nivel internacional en el neurocoaching y es la psicóloga de referencia para la provincia de Valencia del Centro Tempus de Barcelona. El centro perteneciente a Pedro García Aguado y Sonia Cervantes, terapeuta y psicóloga, respectivamente, del programa Hermano Mayor. Y hoy tenemos el lujo de contar con Amparo en el programa. Se estima que en nuestra mente se crean unos 60.000 pensamientos diariamente. Unos suman e inspiran y otros restan porque nos llenan de inseguridad y duda. Amparo, ¿podemos llegar a tener el control de nuestros pensamientos? Yo no diría el control. Los pensamientos van, vienen y al final es algo que no es controlable, pero sí podemos aprender a qué hacer con esos pensamientos o si prestarles más atención o menos. Y al final esa gestión de los pensamientos es un poco lo que ofrezco o lo que sí que podemos aprender a hacer. De esas decenas de miles de pensamientos, unos son ideas y otros se elaboran a partir de creencias. ¿Nos podrías ayudar a diferenciar unos y otros qué son ideas, pero sobre todo qué son las creencias? Porque oímos hablar mucho de ello, pero nos gustaría que nos explicaras. Desde Paramparo, Calandín, ¿qué son las creencias? Las creencias son pensamientos que se forman, que realmente están como interiorizados en nosotros. A veces esas creencias pueden formarse de etapas más tempranas y vamos como arrastrándolas o vamos como complementándolas. Y hay algunas de ellas que nos suman, o sí que nos ayudan a avanzar, a vivir, a conseguir nuestros objetivos, pero hay otras de ellas que nos limitan, nos bloquean o nos hacen no confiar en nosotros. Y eso es modificable. Muchas veces las personas dicen ya, pero es que yo no creo, lo hablaba ayer con una chica, yo no creo que pueda cambiar esas creencias que tengo. Y al final sí que es trabajable. Si nosotras volvemos atrás, seguramente no tenemos ahora los mismos pensamientos o creencias que teníamos cuando teníamos 18 años. Muchas cosas las creíamos fervientemente en ese momento y con el tiempo han ido cambiando. De la misma forma, yo puedo voluntariamente querer cambiar algunas creencias que tengo ahora. Dentro de las creencias limitantes, quizá la más limitante, valga la redundancia, es el no soy suficiente, pensar que no somos suficientes. ¿Qué podemos hacer para salir de ese bucle de autocrítica cruel, de ese exigencia, perfeccionismo? ¿Nos podrías dar algún consejo? Lo primero que tenemos que conseguir es romper con esos generalismos que usamos muchas veces. No soy suficiente en nada. Al final es como corregir nuestro lenguaje de cómo nos hablamos, porque es imposible que ninguna persona en nada sea buena, sea útil, sea hábil. Entonces, un detalle tan tonto como cambiar nuestra forma de hablarnos y de no generalizar, sino enseñarnos a que en ese momento quizás no lo he hecho lo mejor posible, pero en todo momento no hago las cosas bien. Podría ser como una primera pauta o idea. Y la segunda, Paloma, te diría que el ser más objetivos con los pensamientos que tenemos, que va un poco asociado a esto. No valgo para nada, es absolutamente a nada, e intentar ser más racional y darnos cuenta de que para nada es muy poco objetivo y muy poco realista. De todos los mensajes, ideas, pensamientos que produce nuestra mente, quizá uno de los más ruidosos son los easy. Esos easy que nos plantan en un futuro incierto y además que normalmente no lo ideamos como muy halagüeño. ¿Existe alguna forma de eliminar esa tendencia a prestar demasiada atención a easy, 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 easy? Bueno, ese error de pensamiento es el que genera muchísima ansiedad, muchísimo malestar. Y es por eso, porque anticipamos que las cosas no van a salir bien o queremos controlar las situaciones que ahora mismo son incontrolables. Entonces ahí lo que tenemos que conseguir nuevamente es ser objetivos, porque en el ahora, en este momento no sabemos lo que va a pasar. Las cosas pueden salir como estamos catastrofizando o no, no lo sabemos. Entonces al final la premisa o lo que hay que entrenar es el aprender a estar en el ahora, porque en el ahora no hay ansiedad y no hay tampoco probabilidades. Hay lo que hay en este momento. El programa de hoy gira en torno al amor, porque no podía ser de otra forma, siendo hoy San Valentín. Y en el amor y en la forma en la que nos acercamos al amor influye mucho el miedo al rechazo. ¿De dónde viene esa sensación de temor a no ser aceptado? El miedo al rechazo viene de nuestro superpoder, tampoco muy útil, de leer la mente de los demás. Empezamos a anticipar o a pensar que los demás van a pensar de nosotros cosas. Probablemente sacamos conclusiones sin tener los datos, porque no podemos leer la mente de los demás, o por lo menos yo no, no sé vosotras. De momento no. Ese miedo al rechazo viene de ahí, de esa anticipación. Ese miedo al rechazo nos lleva a tener ciertos comportamientos que delatan esa necesidad de aprobación, ¿verdad? ¿A qué tendríamos que estar atentos? Ya sea para identificarlo en nosotros mismos o en esa persona con la que tenemos o nos planteamos tener una relación. ¿Qué nos demostraría o qué nos avisaría de que esa persona o yo misma estoy sintiendo miedo al rechazo? Pues cuando estás más pendiente, piensas demasiado en cómo, qué vas a decir, qué no vas a decir, al final las relaciones tienen que fluir. El amor además es algo, yo lo hablo mucho con mis pacientes, ¿no? Entonces, al final, cuando estamos tan pendientes de nosotras, ¿no? De qué decir, qué no decir, cómo decir, lo que van a pensar, no estamos fluyendo con la situación. Y de hecho no estamos mostrándonos de forma natural, nos está condicionando. Entonces, eso sería un dato importante para darnos cuenta de que estamos, pues, no sé, como asumiendo un rol o queremos aparentar o mostrar una cara para que nos aprueben, pero muchas veces no es la nuestra natural. Si funciona, es, y si no funciona, y si no sale bien, es que no es. Por lo tanto, esa tendencia que muchas personas, y quizá es más habitual quizá encontrar en mujeres de rescatadora, salvadora, lo voy a intentar, le voy a cambiar, esto no va a ser así, a mí no me va a hacer esto, eso no es así, ¿verdad? No, no es así. Yo creo que el amor cuando es fácil, fluye, es recíproco, nos apetece a los dos vernos quedar, o a las dos, pero cuando ya es difícil, cuando quiero salvar, cuando quiero ya entrar en otras cosas, no te digo que nunca funcione, evidentemente, los generalismos no existen, pero sí que es verdad que es un, bueno, es una señal de alerta de que quizás no es la persona adecuada o la situación, o la relación correcta para mí. Y en ese caso, ¿cuál es el peaje que estoy pagando? Por seguir ahí intentando, buscando ese cambio que llegará o no, ¿cuál es el peaje que acabo pagando? Bueno, el peaje es muy alto porque al final es tu estabilidad emocional, todas estas situaciones van afectándote a tus emociones, afectan también a las creencias, te vas consolidando, van creando miedos, inseguridades, incluso baja autoestima al no conseguirlo o al no sentirme valorada, y esto luego puede tener bastante repercusión en una misma, uno mismo, o también luego en futuras relaciones. Entonces, estos casos, cuando se detecta, cuanto antes pare, observe y vea hacia dónde tengo que ir, aunque me dé miedo, aunque tenga carencias, tenga dependencia emocional, pero lo mejor es lo antes posible para que sean las mínimas repercusiones emocionales. Cuando nos acercamos a alguien, tenemos unas expectativas sobre lo que esperamos que piense de nosotros y lo que quisiéramos que ocurriera, y las expectativas son como una especie de agujero negro que se traga la felicidad. ¿Cuáles serían las ideas principales o cuál es el motivo principal de que inevitablemente surjan en nuestra mente las expectativas? Las expectativas se manifiestan a través de los debería. Es cuando esperamos que los demás hagan las cosas como yo las haría o como yo considero que es correcto. Este al final nos va a llevar a decepciones, a chascos. ¿Por qué? Porque al final cada persona es como es, viene de una familia, con unos padres, unos hermanos, unos aprendizajes, unos valores, unas amistades, unas experiencias vitales que nos van formando, van creando en nosotras diferentes creencias. Entonces, las prioridades que yo tengo son distintas a las de los demás. Entonces, al final tenemos mucha tendencia a eso, ¿no? A pensar que las cosas solo se hacen de una manera o de que mi manera es la única o la mejor y eso al final hace que nos decepcionemos. ¿Esto quiere decir que tengo que conformarme o tengo que ser flexible siempre? No, pero sí que ser más flexible en el sentido de que los demás quizás no están satisfaciendo mis necesidades, no porque no quieran o no, sino igual porque no lo saben. Entonces, lo mejor en estos casos al final es la comunicación. Se dice que se hace difícil amar cuando no me amo y que el amor que entregamos solo es el que nos sobra tras tratarnos con amor a nosotros mismos. Autoaceptación. Hoy en día, que nos miramos en las imágenes idílicamente falsas, en realidad, que contemplamos en redes sociales, ¿qué puedo hacer para dejar de poner la mirada en otros y aumentar mi aceptación de mi propia realidad? Lo mejor dejar las redes sociales muchas veces porque al final consumimos bastante mal a veces toda esa información que nos llega porque tú lo has dicho muy bien, ¿no? Hasta qué punto eso es cierto o no es cierto y al final todos compartimos todo lo bien que nos va, lo capaz que estamos y todo muy artificial o muy superficial. Y eso a muchas personas, pues que ya tengan una baja autoestima de base, pues les puede generar mucho daño. Y así se están viendo las estadísticas al final. Pero, ¿qué tenemos que conseguir? Pues lo que un poco tú estabas diciendo, ¿no? Es autoaceptación de nosotras mismas en cuanto a lo que no podemos cambiar y en lo que podemos cambiar, mejorar, pues evidentemente ser perseverantes y al final pues trabajarlo, tanto a nivel interno, porque todo lo que estamos hablando son habilidades, todo es entrenable, todo es mejorable. Y a nivel físico, de imagen, pues también hoy en día podemos cuidarnos más, podemos vernos mejor, podemos hacer deporte, podemos alimentarnos mejor. Que son hábitos saludables que no solamente tienen que ser por el físico, pero que son todo medidas que nos van a ayudar a vernos mejor y a sentirnos mejor con nosotros mismos. Para Amparo Calandín, un psicólogo es un entrenador que ayuda a las personas a potenciar sus habilidades y a entrenar herramientas que le ayudarán a afrontar mejor su vida. Sin duda es así, pero yo tengo una duda, Amparo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a confesar que estamos acudiendo a un psicólogo? Porque parece que eso es un secreto que procuramos ocultar, vamos, a toda costa. Bueno, yo quiero pensar que va ese tabú desapareciendo y que cada vez es menor. Creo que muchos profesionales estamos acercando la psicología a las personas, demostrando al final que para mí somos entrenadores como de vida, es decir, de habilidades que podemos o no tener, porque podamos haber tenido más suerte o menos en la vida y nos hayan trabajado más nuestras emociones, nuestra asertividad, nuestra autoestima. Pero bueno, sí que es verdad que aún queda gente, personas que siguen pensando que venir al psicólogo solo es para trastornos mentales, cuando la realidad es que lo inteligente es acudir a un entrenador o a un psicólogo, para mí es que somos entrenadores de habilidades, pues lo antes posible, ante cualquier malestar, ante una duda existencial, ante un conflicto interno, incluso de trabajo. No sé si seguir o dejarlo, todo este tipo de cosas, una persona externa, objetiva, no solamente por escucharte, sino te va a dar herramientas o te va a sacar unas reflexiones que a lo mejor tú solo estás estancado, bloqueado y no puedes obtener. No creas todo lo que piensas, escrito por Amparo Calandín. Amparo, ¿dónde podemos adquirirlo? ¿Está a la venta en cualquier librería o tenemos que ponernos en contacto contigo? Lo tenemos en mi página web, lo podéis encontrar, www.amparocalandincicologos.es, lo tenemos en versión digital y en versión papel, y os lo envío yo con todo mi cariño, con dedicatoria, si queréis. Y en Amazon también lo tenemos, tanto en las dos versiones, en algunas otras plataformas digitales, como en Casa del Libro, también está. De momento, esas son las posibilidades que tenemos. Fantástico. No creas todo lo que piensas, porque te ahorrarás un montón de sufrimiento innecesario. Muchísimas gracias, Amparo. Buenos días. Gracias a vosotras. Daniel Goleman decía que se contrata a líderes por su intelecto y su pericia empresarial, y se los despide por su falta de inteligencia emocional. Nuestra siguiente invitada, si de algo entiende, es de inteligencia emocional y de técnicas empresariales. María Ángeles García Jiménez es profesora de la Especialidad de Administración y Dirección de Empresas, y además finalista de los premios a Banca a la Mejor Docente de España en el ámbito de la formación profesional. Pero María Ángeles hoy no nos viene como profesora ni a hablarnos de educación, sino a mostrarnos su lado más renacentista, digamos, y polifacético. Hace escasos tres meses lanzó su primer poemario, Los pensamientos que quisieron ser poesía. María Ángeles, ¿qué significa para ti esta obra? Hola, Paloma. Bueno, hola. Pues significa muchísimo, muchísimo, porque ahí en todas esas páginas, pues, estoy yo. Una parte de mi vida y una parte de mí muy importante, sobre todo porque ha significado un crecimiento emocional tremendo, tremendo, tremendo. Y es un crecimiento emocional que he realizado un poco de forma autodidacta, porque yo mi formación en inteligencia emocional ha ido un poco después, ¿no? Antes de terminarlo, pero no cuando empecé a escribir de manera, bueno, me sentía bien escribiendo. Entonces, pues, sí, sí. Y el hecho de ya decidirme a publicarlo y a recopilar todos los textos que yo había hecho a lo largo de bastante tiempo, también ha sido, pues, por si puede servir para que los demás se sientan un poco identificados y le ayude también a ese crecimiento también personal. María Ángeles, ¿qué tiene de mágico y de terapéutico la escritura? Porque, evidentemente, es un libro muy íntimo, que seguro que cualquiera nos vemos reflejados en algunos de sus poemas, pero tú vas un poco más allá. Lo utilizaste o nació desde unos textos que tú usabas como un diario emocional. ¿Qué tiene de especial la escritura como terapia? Pues, para mí, luego ya después yo ya he leído sobre eso y he visto que es verdad, porque previamente lo comprobé en mí misma. hace que te conectes con tu interior, hace que logres acompañarte a ti misma de una manera que quizás a lo mejor en esos momentos que estás tan mal, tampoco deseas que nadie lo haga contigo. Y entonces, pues, sirve sobre todo para conocerse, el autoconocimiento que es tan fundamental y darte cuenta de muchas creencias, como estaba hablando antes de Amparo, muchas creencias que tenía y en cómo nos vamos dejando llevar por los pensamientos y, aunque al principio nos dejemos llevar por ellos porque es inevitable, lleve un momento en que, digamos, no, este pensamiento no lo voy a tener. Ahora voy a pensar positivo y voy a pensar en mí. Más que un poemario, como decía hace un instante, te gusta considerarlo un diario emocional. ¿Qué es exactamente lo que te hace considerarlo así? Me hace considerarlo así porque precisamente una de las técnicas que se utiliza a la hora de aprender a gestionar nuestras emociones se puede hacer mediante un diario emocional. Y luego el tema de la escritura, aparte de conectar con nosotros, nos obliga a ver las cosas con otra perspectiva y tus recuerdos y tus sentimientos y tus emociones que van viniendo a tu mente las puedes ver como en tercera persona. Y eso te ayuda muchísimo. Y luego, además, puedes ser consciente de lo que vas sintiendo. Yo me siento, esta mañana me he levantado, eufórica, y luego, además, vas pasando el día, vas teniendo muchísima emoción a lo largo del día y a lo largo de cualquier momento. Y luego, por la noche, que yo se le escribí mucho por la noche, pues hacía como una recopilación y digo, bueno, vamos a ver. Entonces, analizas muy bien lo que has sentido, cómo lo has sentido y, además, intentas utilizar un vocabulario adecuado. De manera que tampoco te hagan más daño tú misma a la hora de escribirlo. Y también se aprende muchísimo vocabulario emocional, que también se debería ir aprendiendo vocabulario emocional. Bueno, el tema de la inteligencia emocional debe ser desde chiquititos, ¿no? Y no tiene edad, eso es toda la vida. Si hoy propusiéramos a nuestros oyentes que comenzaran a llevar un diario emocional, como has hecho tú, ¿por dónde o cómo le recomendarías que empezaran? Pues mira, yo les recomendaría, primero, el día que decidan hacerlo, que elijan la hora del día adecuada, porque cada uno vamos a tener una hora del día adecuada. Hay gente que se levanta por la mañana y, por ejemplo, escribe lo primero que le viene a la mente. Es una forma también de escritura que se puede hacer. Que elijan la hora del día en la que estén tranquilos y que puedan estar con ellos mismos y acompañarse en ese momento del día. Y al principio, como no todo el mundo tiene que saber escribir, ni no tiene por qué dársele diez, pues al principio pueden escribir sin pensar. Lo que te surja. Lo que surja. Lo que te surja a la mente y ya está. Y ahí se queda. ¿Pensamientos inconexos también? Inconexos también, no importa. Pueden escribir lo que se vaya viniendo a la mente. Y cuando se vaya haciendo continuamente, llegará el momento en que ya se sean conscientes de lo que están escribiendo. Ese proceso de ser conscientes al final de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y qué voy a hacer con eso. Entonces, pues una manera de desahogar de todo eso que te va huyendo dentro de ti, una forma de desahogo, entonces sería escribirlo. Y entonces llegará el momento en que ya sí seas consciente de lo que estás escribiendo. En tu poemario, cada texto no tiene un título como tal, solo refleja una fecha. Pero sí que están recogidos bajo epígrafes que hacen alusión a emociones, sensaciones, pensamientos. Entonces, María Ángeles, ¿con qué crees que es lo que con más nos cuesta conectar? Pues fíjate, yo creo que a veces es más difícil con esto. Yo qué sé, las emociones como... Yo he intentado, por ejemplo, agruparlas en las emociones lo que son las simples, pero claro, no son tan simples. Nos van viniendo de muchos tipos. Yo, por ejemplo, cuando mejor escribía, era cuanto más triste estaba. O sea, y digo, hay que ver lo que me inspira a mí el desamor, que es que tiene narices. Entonces yo creo que es más difícil conectar precisamente con las emociones más felices o con la emoción de la sorpresa que es tan necesaria para todo, para nuestra vida. Y en el caso, por ejemplo, en mi profesión, en la educación, yo creo que es más difícil conectar con las que nos hacen felices y expresar esa felicidad en letras que con las que nos hacen sentir peor. Para María Ángeles García Jiménez, el corazón es la brújula que guía el aprendizaje y afirma que con amor se aprende mejor. Y amor ha de poner y mucho para que sus alumnos fueran quienes la nominaran para el premio al mejor docente de España. Hablamos además de adolescentes que no son precisamente una población muy sencilla a veces de manejar. ¿Se ven tus alumnos reflejados en tus reflexiones sobre el amor, esas que plasmas en tus escritos? Sí, sí, sí me ven. Y hombre, depende mucho del grupo que tienes porque, claro, no lo puedo evitar. Yo cuando ya voy detectando cosas, digo, ay, ¿qué haría yo? Con estas criaturas. Claro. Entonces, claro, cuando tienes grupos pues se hace más complicado, ¿no? Pero sí, sí, sí. Yo cuando empecé en la educación, que no llevo tanto, ante las faltas de tabla que te dan los años y que te da la experiencia, pues lo único que me di cuenta desde un primer momento es que las personas necesitan ser escuchadas o sabés que las estás escuchando. Y entonces, pues, el escucharlos a todos y el sabés que los tratas con cariño, yo creo que es la mejor conexión que puede existir. Luego ya, claro, también, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, sin duda. Pero incluso en los adolescentes o incluso en formación profesional, además, tenemos un alumno súper heterogéneo. Me puedo encontrar con adolescentes más jovencitos en el grado medio, pero en un grado superior que puedes encontrar también gente adulta. Claro. Gente que viene de, pues no sé, que tiene su familia, su casa, y entonces incluso te encuentras carencias emocionales en adultos, ¿no? Entonces, yo creo que el tratarlos con cariño y escucharlos es fundamental, es la clave de todo, ¿verdad? Los pensamientos que quisieron ser poesía. Este es el título de tu obra. Por cierto, ¿cómo podemos hacernos con ella? Bueno, pues lo pueden comprar en mi web, en mi web educativa y de educación emocional que es saberysentir.com y, bueno, también se puede comprar en Amazon. Está solamente en formato en papel, pero, bueno, si me lo piden a mí directamente por la web o me lo piden por la web o a mí directamente, pues lo que decía también Amparo, pues se lo mando dedicado con mucho cariño. Muchísimas gracias. Cervantes decía que la pluma es la lengua del alma. Entre las páginas de los pensamientos que quisieron ser poesía, María Ángeles García Jiménez desnuda su alma para volverla a arropar con pensamientos que ayudan a crecer. Muchísimas gracias, María Ángeles, gracias por acompañarnos hoy por la mañana. Gracias a vosotros. Judith Carrasco, nuestra tercera invitada, nos invita a sonreír al amor. Judith es psicóloga, máster en psicología sanitaria, coach especialista en dirección de recursos humanos y hoy nos acompaña con su obra Abrajo el brazo, sonríe al amor, sana tus heridas y libera tu corazón. Sana tus heridas. Judith, ¿qué heridas arrastramos que afectan tanto a la forma en la que damos y recibimos amor? Pues las heridas emocionales son cinco y bueno, estas las adquirimos normalmente a través de nuestra crianza, a través de nuestra relación desde cuando somos pequeñitos con nuestros cuidadores principales o incluso con nuestros padres y estas heridas pues son las heridas de rechazo y las de abandono que son quizás las que más nos afectan a la hora de nuestras relaciones interpersonales cuando somos más mayores y bueno, también tenemos la herida de la traición, de la humillación y de la injusticia. Entonces, en el momento que empezamos a sanar este tipo de heridas nuestras relaciones cambian para beneficio nuestro. Así que, por eso es tan importante. ¿Y qué es sanar ese tipo de heridas? ¿A qué nos referimos cuando decimos sanar? Pues bueno, sanar al final es porque el dolor al final se supone que es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento sí es opcional. Con lo cual, pues claro, cuando hablamos de sanar es acabar un poco con ese sufrimiento, ¿no? Lo podemos hacer pues cambiando nuestras creencias limitantes, como bien había hablado antes. Se puede hacer pues con aceptación, autoaceptación de tu comportamiento, se puede hacer pues autoperdonándote a ti y a las otras personas que sientes que te han generado ese sufrimiento, ese dolor. Y bueno, pues a lo largo del libro, por ejemplo, del mío, hablo de de diferentes formas de cómo hacer para ir sanando este tipo de heridas. Tu obra está centrada en emociones y sentimientos y emociones y sentimientos son dos conceptos que a veces tendemos a confundir. ¿Nos podrías aclarar la diferencia que para ti existe entre emoción y sentimiento? Pues a ver, una emoción, las emociones, yo me centro más en las emociones un poco más básicas, ¿no? nuestras cinco emociones básicas y en mi obra pues hablo de la tristeza, hablo de pues a lo mejor de la ansiedad que nos genera las emociones, pero ¿qué me has dicho? Los sentimientos. Entre sentimientos y emociones. Entre sentimientos. Claro, el sentimiento un poco en esa cosa que se te genera dentro, ¿no? Como esa sensación, como la sensación que te genera la emoción. Una cosa es eso, la emoción que surge en sí que a lo mejor es tristeza y otra cosa pues esa sensación de malestar, de... Depresión. Sí, todo eso. Mereces estar en paz, ser tú misma porque eres perfecta tal cual. Mereces a alguien que te mire con amor, que te trate con respeto, alguien para el que seas una prioridad. En este fragmento de tu obra haces hincapié en el merecimiento. ¿Podría ser que se nos haga difícil amar porque desconocemos que merecemos serlo? Totalmente. Sí, porque es verdad que desde pequeñito no nos enseña ni a confiar en nosotros, ni a creer en nosotros, ni como hablabais antes del tema de ser suficiente. Entonces, cuando no te sientes suficiente, finalmente tampoco te sientes merecedor de lo que viene a tu vida, de lo bueno. Y cuando no te sientes merecedor, al final acabas llegando a tu vida o acabas quedándote con las cosas más negativas en lugar de con lo positivo porque piensas que eso no es para ti porque tú no eres válido para recibir eso tan bueno que a lo mejor no sientes que te merecen. Eso enlaza mucho con lo que hablaba Amparo hace un momento sobre esa tendencia que a veces ciertas personas tienen de quedarse en relaciones tormentosas porque quizá no piensan que son merecedoras de algo, de un buen amor, ¿no? En vez de un desamor. Claro, ahí aparecen luego las dependencias emocionales y correspondencias y todo este tipo de cosas. ¿Y en qué momento de nuestra vida se instala en nosotros esa idea del no merecimiento? ¿De dónde viene? Pues yo pienso que fíjate es cuando todo está un poco enlazado, cuando empezamos a tener heridas emocionales, cuando somos pequeñitos, en el momento que a lo mejor no hemos tenido esa validación de nuestros padres, en el momento que no hemos tenido esa festividad que necesitábamos, a lo mejor por ejemplo tus padres se separaron cuando eran pequeñitos y tú dejaste de tener trato con uno de ellos, sobre todo a lo mejor en la mujer es más importante el tema paterno y en el hombre el tema materno, ¿no? Cuando sientes que tu padre que es tu figura masculina se distancia de ti, no tiene trato contigo o no te valida lo suficiente cuando eres mayor en tus relaciones interpersonales quizás, sientes que no mereces ese amor que te está mostrando un hombre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, bueno, un hombre o una mujer, pero sí. Hemos puesto un ejemplo, Sí. Ah, claro, porque ya mi padre no me quiso, por lo tanto no soy válida, no me merezco y eso es el responsable de que quizás me empareje o me vincule emocionalmente con hombres que tampoco me valoren. Puede ser, claro, normalmente las heridas nos vienen desde pequeños, de los 0 a 6 años se forma nuestra personalidad y ahí empezamos a generar los apegos, tanto sea apego seguro o apego ansioso evitativo, cuando los apegos no son muy funcionales o cuando nuestra familia no ha sido muy funcional, pues todo eso se refleja de mayor en nuestras relaciones interpersonales. Cuando buscamos el amor y solo hallamos desamor, eso unido a la sensación de que no me merezco, brota la culpa. En realidad, ¿para qué sirve la culpa? Pues para nada, la verdad, no sirve para nada. Pues para hacernos daño porque realmente podríamos cambiar, si cambiáramos el concepto de culpa por responsabilidad, ¿cuántas cosas cambiarían? Porque no es lo mismo. No es lo mismo, claro, el concepto de culpa lo que nos hace es dañarnos, es como un machaque emocional constante que tenemos con nosotros mismos, sin embargo, ser responsable de una situación, pues claro que si tú, por ejemplo, lo dejas con tu pareja, eres responsable, tanto tú como él, porque soy ambos, pero cuando te sientes culpable es como el que se da latigazos constantemente contra la espalda, es como voy a machacarme constantemente con algo que, bueno, que no es cosa mía solamente, pero así lo siento y al final las emociones que generan de esto pues son bastante más disfuncionales, no voy a decir negativas porque bueno, se supone que no hay emociones positivas negativas. pero que nos complican un poquito la vida. Sí, más desagradable, ¿no? Hablas de responsabilidad y quizá precisamente hablando en el marco del amor, cuando yo soy la dejada, hablo en femenino porque soy mujer simplemente es por poner un ejemplo, me cuesta aceptar probablemente que yo tengo algún tipo de responsabilidad porque ha sido él que me ha dejado, porque pa, 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 nos cuestan, ¿nos enseñan a asumir responsabilidades o nos enseñan a culpar? A culpar, claro, para nada. A ver, asumir la responsabilidad al final también es verte, la pareja finalmente te hace como de espejo, ¿vale? O sea, te está reflejando constantemente tus heridas emocionales. Entonces, es una gran oportunidad para que tú aprendas qué es lo que realmente tú tienes que sanar dentro de ti, ¿sabes? Entonces, lo puedes aprovechar y decir, venga, voy a utilizarlo para esto o bueno, lo puedes aprovechar y decir, la culpa la tiene él de todo, yo soy, me quito la culpa totalmente y ahora probablemente cuando vuelva a entrar en una relación se me vuelva a repetir el mismo tipo de patrón porque no he aprendido nada de la relación antes de él. Cuando nos despedimos de una historia de amor como, bueno, realidad como de todas las historias, esperamos que haya vencedores y vencidos, culpables y víctimas y precisamente en el amor no siempre es así y eso sin duda desconcierta. ¿Qué papel juega el perdón en todo ese proceso? Porque es algo que has dejado así caer y me gustaría retomarlo. Dentro de ese saco de la culpa-responsabilidad también nos encontramos con el perdón. ¿Para qué sirve? El perdón, a ver, es muy importante primero auto-perdonarnos, saber perdonarnos a nosotros mismos porque hay veces que dices es que si no hubiera hecho esto y hubiera hecho lo otro esa persona seguiría a mi lado. Es que si no hubiera hecho esto y hubiera actuado de esta otra forma esta persona, entonces por eso es tan importante tanto la aceptación como aprender a perdonarnos porque lo hemos hecho según nuestro nivel de conciencia de la mejor forma que hemos podido. Y además ahí aparece de nuevo la figura del easy, ¿no? Claro, claro. Y si lo hubiera hecho de esta forma y si volvemos a controlar, claro. En el libro también hablo de, como hablaba Amparo, del tema de la hora, de estar presente y de tal. Entonces, claro, si estamos presentes y vivimos el momento, nos damos cuenta de que ni podemos controlar el futuro ni tampoco podemos estar pensando en lo que he hecho pasado o sea, en los hechos pasados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí por eso es tan importante primero auto-perdonarte y cuando te hayas auto-perdonado a ti por a lo mejor los actos que consideras que no son tan beneficiosos o que no han sido tan buenos y que los podría haber hecho de otra forma, perdonar al otro. Al otro en este caso, pues a la pareja que te ha dejado o a la persona con la que has roto esa relación. ¿Para qué? Pues para no ir cargando con esa mochila llena de piedras, ¿no? Al final, si no, estamos constantemente con ira, con frustración, con coraje, con odio hacia la otra persona y eso, la otra persona no lo percibe, claro, lo percibes tú constantemente y solamente te hace que tu día a día no sea feliz o no sea, no sé. Entonces, podríamos decir que el perdón, el perdón, no el auto-perdón, ¿no? Sino el perdón hacia la otra persona es un acto hacia la otra, o sea, es una expresión hacia la otra persona pero es un acto que me beneficia a mí. Claro. Sí, es que muchas veces pensamos que perdonar es, voy a la otra persona y le digo, mira, te perdono, no es necesario que la otra persona esté, es más, cuando es un tema de relaciones, ruptura de relaciones, por lo general no vas a la otra persona a decirle, oye, mira, que he decidido perdonarte hoy, ¿vale? No, no. Entonces, claro, es algo que haces por ti mismo, es que estamos muy confundidos con este término, ¿no? Es algo que haces por ti, pero para tú sentirte liberado de estas emociones, ¿no? Como bien dice el título de mi libro. Está el perdón, está la aceptación y está la resignación. Son tres cosas totalmente distintas. Claro, a ver, la aceptación tiene que ver, pues, aceptar los hechos que han venido, como bien he dicho antes, pues, tu nivel de conciencia de ahora no es tu nivel de conciencia, aunque la hayas dejado hace una semana. Probablemente lo que tú sepas ahora sea más que lo que hayas dejado. Claro, a lo mejor te ha hecho un clic, a lo mejor ha hecho una toma de conciencia, a lo mejor no sabes, pero claro, no eres la misma persona con lo cual no te puedes estar juzgando por lo mismo que pasó hace una semana. En el caso de el perdón es algo que, bueno, como ya hemos hablado, lo haces primeramente por ti, para tú sentirte liberado y tal, y en el caso de la resignación es como, bueno, pues ya no me queda más remedio, pues me aguanto con esto, pero ahí no hay liberación ahí no hay sanación, ahí no hay algo que te haga sentir bien, la resignación al final es como la culpabilidad, un término que no nos ayuda tampoco, ni nos beneficia, es como pues en medio y por vencido y ya está, venga, lo dejo todo en manos de la vida y ya está, es lo que hay. No hay solución. Judith, ¿en el amor también creamos lo que creemos? A ver, esto, bueno, según qué persona quizá te diga. Bueno, yo te estoy pidiendo tu punto de vista, sin duda. A ver, yo pienso que finalmente sí, como hemos hablado antes de creencias, claro, los pensamientos nos llevan a emociones, o sea, nuestras creencias que son nuestros pensamientos nos llevan a sentir una emoción y esa emoción nos lleva a generar las acciones o comportamientos que finalmente tenemos, con lo cual, pues, si la creencia nos lleva al final al comportamiento que finalmente tenemos, es decir, a lo que pasa en nuestra vida y en nuestro día a día, pues yo diría que sí, que claro, una creencia, si tú crees positivamente en ti, va a direccionarte hacia cosas positivas para ti, si tú crees negativamente en ti, va a direccionarte y con el tema de las relaciones igual, quizá te enfocas en el mismo tipo de personas, si tú crees que no me merezco un hombre bueno, pues, ¿a quién te vas a dirigir? ¿En quién te vas a enfocar? En los malotes. En los malotes. Entonces, finalmente creará una relación con una persona de esas condiciones o quizá una relación de dependencia o bueno, ya. Y cuando ese, no es ni círculo ni bucle, ese, sí, realmente es un bucle, ¿cuándo se rompe? ¿Cuándo consigo deshacerme de esos patrones de comportamiento en lo que a relaciones se refiere, de siempre fijarme en el mismo hombre o mujer, repetir relaciones tormentosas, ¿cuándo surge ese momento epifanía que dices, ué, parece que ya todo se va colocando? Bueno, yo pienso que para cada persona será distinto, pero lo primero y más importante es tomar conciencia de que estás fijándote en la misma persona constantemente. Luego, tomar conciencia de los patrones que tienes y luego mucho autoconocimiento. Nos genera mucha ansiedad meternos dentro de nosotros y ver esas heridas de las que hablábamos antes. Entonces, si tú no eres consciente de las heridas que tienes, ¿cómo las vas a sanar? Y si no sanas esa herida, ¿cómo vas a no repetir constantemente el mismo tipo de patrón? Que nosotros vamos desde pequeñitos con unas creencias, unos pensamientos como muy instaurados que nos dice la sociedad, que nos dicen nuestros padres, que nos dice nuestro alrededor y entonces actuamos conforme a eso. En el momento que somos conscientes somos capaces de poder ir cambiando y sanando todo eso, pero primero hay que ser consciente de ello. Para mí lo primordial es tomar conciencia y luego ir haciendo pequeños cambios, como bien ha dicho Amparo también, de temas de creencias, de pensamientos, para que luego nuestras emociones que se generan posteriormente sean más beneficiosas para nosotros y nos lleven a resultados buenos en nuestra vida. Hay quien dice, casi no vamos a hablar si estamos de acuerdo, simplemente hay quien dice que nos emparejamos con nuestro padre o nos emparejamos con nuestra madre. Eso, a ver, ¿qué sentido tiene? ¿Qué hay debajo de esa idea? Claro, finalmente, es como yo decía antes, tu cuidador principal y tu ídolo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, que soy mujer, es el masculino y es mi padre. Ah, es el hombre que tú conoces. Entonces, tú de 0 a 6 años, ¿qué has visto en tu casa? Ya. ¿Sabes? ¿Qué has visto en tu casa? ¿Qué te han transmitido tus padres? ¿Qué tipo de relación han tenido entre ellos? ¿Sabes? Hay muchas veces que, fíjate, hay gente que finalmente busca a alguien para decir a su padre o lo contrario, a lo mejor, si eres mujer y su padre, por decirlo de alguna forma, ha maltratado a su madre, físicamente acaba buscando a alguien similar o opuesto. O opuesto, ¿sabes? Pero que normalmente nos acabamos fijando, vamos, tanto para bueno como para malo en nuestra figura paterna. Hemos pasado meses y meses encerrados entre cuatro paredes, unos en pareja, otros separados. ¿Qué ha pasado durante el confinamiento? ¿Cómo ha afectado este encierro a las relaciones personales, sentimentales, mejor dicho? Pues yo pienso que para relaciones que, para las relaciones sanas, obviamente lo que ha hecho ha sido aumentar esos sentimientos y esas emociones positivas y buenas y le ha hecho unirse, pero para las relaciones a lo mejor que no tenían comunicación, que no sabían entenderse entre ellos, que quizá no pasaban mucho tiempo juntos o que quizá solamente están unidas por algún tipo de necesidad, porque muchas relaciones se dan solamente por necesidad, pues ahí es cuando han aflorado todos los sentimientos negativos que no queremos ver en nuestro día a día y que tapamos en nuestra rutina diaria. Entonces, en el momento que ha aflorado todo eso, pues ha sido la cabuce. El amor surge, pero si no se cuida, muere y llega la ruptura. ¿Nos enseñan a afrontar el duelo que supone el desamor? Nada, no. Yo creo que no, vamos por lo menos. Yo hasta hace poquitos años no tenía ni idea, no sabía ni que existía un duelo en la relación. Para mí el duelo era cuando pierdes a una persona querida. Sin embargo, pues claro, conforme vas creciendo y sobre todo en el caso mío que soy psicóloga, vas indagando en todos estos temas y ves la importancia también de que nos enseñen a gestionar nuestras emociones después de una ruptura. Porque, por ejemplo, las pacientes que estoy teniendo ahora son casi todas chicas jovencitas y que no saben afrontar, vamos, no saben afrontar ni saben por qué le está viniendo esto ni qué hacer con eso. No se conocen, nadie les dice cómo gestionar estas emociones, qué es lo que les está pasando, ¿no? Y están como muy desorientadas. ¿De qué edades estamos hablando más o menos? Pues a lo mejor 18, 20 y poco. Claro, es que 18, 20 y poco sus madres si tuvieron algún problema tampoco lo manifestaron, con lo cual ellas no saben qué hay que hacer con esto que está llegando. Nada, y como no nos enseñan tampoco ni en la escuela, no nos dan inteligencia emocional como bien hablan de María Ángeles. María Ángeles. Claro, pues ese es el problema que tenemos finalmente. ¿Qué mensaje quieres que cale en el lector cuando lea tu obra sonríe al amor, sana tus heridas y libera tu corazón? Pues justamente lo que dice el título, que al final, bueno, tanto si estás pasando por una ruptura de pareja, si lo estás pasando mal de una pareja, si a lo mejor estás cerrando un ciclo después de una relación que terminó hace poco, que bueno, que pienses que no todo es tormenta, que después de la tormenta siempre llega la calma y que sonriendo al amor al final todo acaba sanando y liberándose, pero claro, tienes que poner también de tu parte para ello. Así que nada, pero que hay que ser positiva, hay que ser optimista y que todo esto pasa también y que todo se supera y nada, que sonriamos al amor. ¿Un clavo saca otro clavo? Para nada. No. Yo creo que esto es un mito también, ¿no? Que nos enseñan desde pequeñitas y dicen, venga, un clavo saca otro clavo, pero si tú no te has sacado el clavo anterior, al final estás metiendo dos clavos, ¿no? Cierto, cierto, y si te lo has sacado y lo que hay es un agujero, buscas algo que llene ese agujero, Claro, pero quizás no lo llena de la misma forma, quizás no. O a lo mejor sí y entonces ahí tenemos el problema de volver a repetir patrones. Claro, también, eso es, así es. Así que nada, pero que el tema de esto es un mito que nos dicen desde pequeñas, es como, venga, he terminado una relación, tu típica amiga que te dice, vamos a buscar a otro y ya verás que se te pasa. Bueno, se te pasa quizás en ese momento, pero al día siguiente, ¿cómo te sientes? ¿Qué emociones afloren en ti? ¿Qué pasa, ¿no? Dentro de, internamente dentro de ti. Entonces, eso es lo que deberíamos mirar. En el amor, de todos los isis que se nos, bueno, se nos escapan o que planean en nuestra mente, ¿cuál dirías que es el más, más, más complicado o el más pesado? A ver, ¿qué más limita? Pues normalmente y si no encuentro a nadie y me quedo soltera y se me pasa el arroz, ¿no? ¿Cuántas veces me han dicho eso? Por lo menos a mí, en mi familia, en mi entorno, siempre es, ay, que ya vas teniendo una edad y si ahora te quedas soltera y si tal, cuando estamos dentro de una pareja, pues y si no encuentro a alguien mejor, a lo mejor no nos va bien, ¿no? Y tenemos incluso dependencia emocional, pero ese y si el que no nos deja separarnos de esta persona porque preferimos quedarnos con lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y de nuevo, volvemos a enlazar con el principio de la conversación que es el merecimiento. Si esto es a lo más que puedo aspirar, ¿cómo voy a renunciar a ello para que no pueda salir y quedarme sola? Claro, eso es. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, Judith? Pues mi libro se puede comprar en librerías agapea y en la web que es www.libreriasagapea.com y también puedes contactar conmigo por mi web o por que judiscarrasco.com o por mi Instagram que judiscarrasco psicocoach y ahí yo te lo mando también dedicado, como bien han dicho mis compañeras y nada, con mucho cariño y mucho amor. Judith, cuéntanos, porque tú estás en Granada como es que estás en Madrid, creo que has venido a algo muy chulo, ¿no? Sí, he venido porque, bueno, me avisaron unas alumnas de la Universidad del Cardenal Cisneros de último curso de Psicología que estaban buscando tutores para que les tutorizaran el tema del practicum de la carrera, necesitaban pues que les dieran algo de formación y también pues práctica, como bien dice, ¿no? El título. Y resulta que, bueno, me conocieron, bueno, una de ellas ya me conocía, pero fue también a través de mi libro, que me dijeron, queremos que nos den el tema de terapia de parejas porque en la carrera no nos han dado nada, queremos saber sobre dependencia emocional, sobre trastorno narcisista y, bueno, primeramente, no sabía qué hacer, pero hemos comenzado y estamos muy contentos, la verdad, muy contentos. Pues estupendo, te deseo mucho disfrute en este practicum en la universidad y gracias por invitarnos a sonreír al amor. Gracias a ti, Falun. Nuestra invitada Amparo Calandín nos recuerda que si cambiamos nuestras ideas cambiará nuestra visión del mundo, que la mente tiene un poder inmenso y por eso no es recomendable que nos creamos todo lo que pensamos. Todos arrastramos creencias limitantes y heridas emocionales fruto de experiencias, pero cada uno de nosotros somos responsables de qué queremos hacer con ellas. En el programa de hoy hemos descubierto que para amar y ser amado necesitamos cerrar círculos. Que perseguir el amor desde una falta de amor hacia uno mismo combinado con un exceso de amor hacia los demás sumado a lo que pienso de mí mismo y lo que pienso que piensan los demás de mí hacen que el amor resulte prácticamente inalcanzable. Gracias Amparo Calandín, Judith Garrasco y María Ángeles García Jiménez por mostrarnos el camino que parte de la aceptación de uno mismo y lo vivido. Muchas gracias a las tres y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. El amor propio tiene muy poco que ver con cómo uno se siente por su apariencia. Se trata de aceptar todo lo que uno es, por eso la peor soledad a la que podemos enfrentarnos es no sentirnos cómodos con nosotros mismos. Nosotros queremos que se sientan cómodos, cómodos y acompañados, por eso recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos los domingos a las nueve de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!